Ahorita la situación está muy complicada y está muy incierta. La boda tenía que haber sido el sábado. Y bueno, esperemos a que termine la novela y... Lo platico con Irina regresando a México. Me ofreció disculpas, me dijo que no era su intención, maldita, después de... Desde hace ya varios meses, Irina Baeva y Gabriel Soto vienen planeando su boda. Pero parece ser que, o de plano no quieren casarse, o en serio tienen demasiados topes. Porque al final de cuentas la boda aún no se lleva a cabo. Y es que una vez más este tan esperado evento se ha cancelado. La pareja decidió aplazar una vez más esta ceremonia. Ya que ahora pusieron la excusa de que se encuentran grabando. La telenovela titulada Allá te espero. La pareja anteriormente había mencionado que ellos sí o sí se casaban el pasado 6 de mayo. Pero al final eso tampoco ocurrió. Muchos se empezó a rumorar de que tal vez entre ellos las cosas no estaban tan bien. Y por eso estaban cancelando y cancelando su boda. De hecho la actriz Marta Julia, quien tuvo un pequeño romance con Gabriel Soto, confesó que él siempre será el amor de su vida. Acerca de la posibilidad de un rompimiento con Irina, Marta Julia únicamente le mencionó a medios de comunicación que ella solo hablaba de sus proyectos. Aún así, Gabriel Soto por fin rompió el silencio y nos habló acerca de por qué otra vez pospusieron la boda. A través de un pequeño encuentro con medios de comunicación, Gabriel Soto explicó por qué su boda con Irina no se ha podido celebrar. El prontar de la boda está en pausa por el tema del conflicto de Rusia, sabemos eso. Recordemos que Irina Baeva no es mexicana, por lo que la mayoría de sus invitados tienen que viajar a México. Y ahorita por cómo están las cosas, esto se ha complicado demasiado. De igual manera a Gabriel Soto le preguntaron acerca de las especulaciones. De si él acaso tenía algún contratiempo con la actriz, a lo que él respondió que su relación está mejor que nunca. Todo muy bien, todo de maravilla, pues bien. Finalmente Gabriel Soto explicó que ahora sí se van a casar, pero cuando finalicen las grabaciones de la nueva versión de La Madrastra. Proyecto en el cual se encuentra trabajando actualmente. Y bueno, esperemos a que termine la novela y esperemos que ya todo se aclare un poquito más. Recordemos que desde un inicio Gabriel Soto e Irina Baeva habían mencionado que querían fusionar cada una de sus culturas para celebrar una boda increíblemente original, a pesar de que la boda sí se celebraría en México. Sí querían tener algunas de las raíces de Irina. Sin embargo, hasta la fecha no han mencionado en qué estado se llevará a cabo la celebración. Para esto, un reportero le dijo a Gabriel que por qué no se casaban en Mérida, Yucatán, a lo que el actor respondió. Mira, me acabas de dar una muy buena idea. Haciendas, playas, hay de todo. A Gabriel como que le gustó la idea y dijo que se lo platicaría a Irina. Con esto podemos ver que definitivamente no tienen absolutamente nada planeado. Por si esto no fuera suficiente, Gabriel, como siempre ha mencionado, agregó que Irina Baeva no solamente utilizará un vestido de novia en ese especial día, sino que utilizará varias prendas. Pero el galán ya no quiso dar más detalles al respecto. Bueno, Irina, puedes tener 100.000 vestidos de novia, pero si definitivamente no te casas y no se lleva a cabo una celebración, pues ¿de qué te sirven? Simplemente se van a llenar de polvo. Poco a poco esta pareja se ha convertido en una de las favoritas, pero a la vez en una de las más controversiales del mundo de la farándula. Recordemos que Irina Baeva siempre ha sido señalada como la responsable de la ruptura entre Gabriel Soto y su exesposa, Geraldine Bazán. Su historia de amor comenzó. En las grabaciones de la telenovela vino el amor. Y aunque Geraldine en varias ocasiones afirmó que Gabriel sí le puso el cuerno con Irina, el actor asegura que no fue así, que ellos ya estaban separados más no divorciados. Por lo tanto, Irina no se metió en ningún matrimonio. Aunque si hablamos de que legalmente sí lo hizo, pues sí, no había de por medio ningún acta de divorcio. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando clic aquí arriba. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.